El próximo 6 de julio y por orden del Ministerio de Educación Nacional, estudiantes, docentes y directivos deberán regresar a clase de manera presencial. Esta decisión la toma el Ministerio de Educación, sustentada en que según esta entidad, los docentes ya tienen el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Tendremos presencialidad completa en todas las instituciones educativas, en todas las sedes educativas, inclusive las zonas de difícil acceso. Absolutamente todo el sistema educativo como tal tendrá presencialidad completa. Como municipio, pues tenemos la garantía de que todos los docentes ya tienen la primera y segunda fase de vacunación. Tuvimos algunos disentimientos, muy pocos, tres, cuatro disentimientos, aunque eso no quiere decir que estos docentes no retornen. La instrucción o la directriz que da esta resolución es que absolutamente todos los docentes, directivos docentes, auxilios administrativos deben retornar a la presencialidad. Y también se debe retornar con presencialidad completa y esto conlleva que también se deben activar los restaurantes escolares. Sabemos que todo este tiempo los estudiantes han recibido un paquete nutricional. Ahora entonces se debe retornar a los restaurantes escolares que también son fundamentales, que también conllevan al acceso y a la permanencia de nuestros estudiantes en las instituciones educativas. Según la Secretaría de Educación Municipal, se espera que con el regreso a clase de manera completa, algunos estudiantes que habían desertado retomen las actividades escolares. Y permanencia porque hemos tenido una deserción relativamente alta en el municipio. Muchos de los casos es posible que sea porque los padres de familia estaban pues cansados de que los chicos estuvieran en virtualidad por las condiciones de pronto de poca conectividad. Entonces confiamos en que a través de este retorno presencial permita que muchos de los estudiantes que estaban por fuera reingresen nuevamente, se motiven a continuar con su proceso formativo. La presencialidad sabemos que es vital, fundamental para poder lograr un conocimiento adecuado, para poder lograr un mejor desarrollo mental, físico y emocional de nuestros niños jóvenes y adolescentes. Entonces, ahorita que retornamos todos a la presencialidad completa, pues igual se tienen también direccionados unos horarios donde los grupos son muy numerosos, donde hay grados más numerosos que otros. Entonces también se tendrán dispuestos los salones suficientes para que los chicos puedan acceder de manera presencial, porque la invitación es a eso, a la presencialidad completa para este segundo semestre. Por ahora, con el retorno completo a clase de manera presencial en las diferentes instituciones educativas de Sonson, por decisión del ministerio, estudiantes, directivos y docentes regresan a las aulas después de un año y medio de virtualidad y semipresencialidad. Eso sí, en el momento más complejo de la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!